Estas son las noticias que me agobian, que me agobian, que me agobian. Después de un bombardeo, vienen más ataques aéreos. Después de tantos, de tantas muertes, vienen familias enteras en fuga. Después de un crimen, viene un suicidio. Después de violencia de género, viene maltrato y asesinato. Después de tanto, tanta miseria, viene más miseria aún. Yo no quiero más noticias, no quiero más noticias, no quiero más radio, no quiero más tele, no. No, miles de personas esperan en África. Miles quieren venir al paraíso y se ahogan y se hieren y sufren. Pero ¿a qué mierda de paraíso vienen? Judíos y palestinos no se entienden sino a tiros. Y no sabemos qué hacer con más y más terroristas. Yo creo que este mundo está totalmente loco y yo no quiero más noticias, no quiero más noticias. No quiero más noticias. No quiero más radio. No quiero más tele, no quiero. Déjenme en paz, por favor. Estoy cansado.